Son sentimientos encontrados O las cosas buenas y malas que hay en la vida Yache Producciones como siempre Dándole respaldo al artista peruano Y esta vez contigo Raulito Porque tú eres romántico, tú eres humilde Eres del pueblo, así como nosotros Esa chica es mía, a nadie me la quita Soy dueño de sus labios y de su corazón Yo la besé primero, ella me abrazó fuerte Yo la besé primero, ella me abrazó fuerte Yo la besé primero, ella me abrazó fuerte Hoy ganó el dinero, dame una cerveza Quiero celebrarlo por esa chiquilla Ella me entregó todo, todo su cariño Ella me entregó todo, todo su cariño Ella me entregó todo, todo su cariño Nadie podrá ayudarnos lo que hemos vivido Amorcito mío, porque tú y yo nacimos para amarnos Y esta canción con mucho cariño Para mi linda gente de Caruamayo Junín de Sierra del Vasco Esa chica es mía, a nadie me la quita Soy dueño de sus labios y de su corazón Yo la besé primero, ella me abrazó fuerte Yo la besé primero, ella me abrazó fuerte Yo la besé primero, ella me abrazó fuerte Voy a bailar, voy a gozar con mi amorcito Voy a gozar, voy a bailar, voy a gozar con mi amorcito Voy a bailar, voy a gozar con mi amorcito Voy a bailar Voy a bailar con mi amorcito Voy a bailar Baila, baila Ahora, Raulito Y así con ganas amorosos, salud, salud Sírve de hielo, sírve de hielo Llenecito del vaso Y no se queda atrás El maestro Alex ya chilazo Míralo, míralo Como se asegura Claro, como el gasto ya está hecho Mírales, amigos Y allá es mucho Y toda Purima Muévete, muévete, muévete Pulsa Moreno, pulsa Pulsa Moreno, pulsa